Es lo que opinan los chavales, pero aquí en directo, en riguroso directo, en periodista digital, tenemos a Emilia, una vecina de aquí, de Picaña. Yo vivo a la de la iglesia 7. ¿Sí? A la de la iglesia 7. ¿Y qué opina de todo lo que está pasando? ¿Y qué opino? A ver, que tiene que pasar un camión ahora mismo en directo, cuando son prácticamente aquí en Picaña, a las 6.39. Doña Emilia, pase, pase. ¿Qué piensa usted? Pues pienso que hemos estado abandonados, porque aquí hay mucho ejército, mucho que le da la gana y aquí hemos estado abandonados. Si no llegan a ser los chavales, los hubiéramos visto en su casa. Yo tengo 74 años y he tenido que trepar por las cejas, a gatas, porque aquí no nos enteramos de lo que venía hasta las 8 de la tarde, pero a las 7 y cuarto ya estaban las casas llenas. Yo tengo mi casa llena de dos metros, todos los muebles y todo a la calle. Ellos cogen mucho sofoco cuando pasan esto. Para los 4 días se olvidan y si tienes nevera te jodes. Pero dice Pedro Sánchez que esos chavales son ultras. Eso es mentira. Esos son los chavales que han venido aquí, que están los pobres acobardados de tanto que han quitado. De ultras nada. Pedro dirá lo que le dé la gana. A mí me da igual que sea Pedro o que sea Juan. En vez de estar ahí en la Moncloa, que sea tu mujer y tu Pedro y tu guano, que aprueben leyes. Eso es lo que tienen que hacer, porque estamos hasta las narices de verlos, de verlos como discuten y como peleen entre ellos. Que pasen, vaya educación que les están dando los jóvenes. Menos mal que a los jóvenes no les hace falta para nada, porque los jóvenes se están portando como campeones. ¿Se siente usted desamparada por el gobierno de España? Yo me siento desamparada por todos los políticos. Porque hoy para rematarla, paseando dos con los caballitos, que les he dicho ya te puedes bajar y quitarnos barro. Y dice señora, me voy a cagar en tu puta madre. Porque si tú tuvieras un muerto que tenemos nosotros, no estarías por ahí que pase que estás en la feria de Sevilla. Tú pase que estás en la feria de Sevilla. Que aquí no han venido militares. Se merecía el barro, Pedro Sánchez. Yo no sé si merece o no se merece. En vez de estar ahí, que es tu mujer, que es tu tío, que es Juan, más vale que hicieran leyes. Y más vale que nos hubieran avisado y mucha gente no hubiera muerto. Porque no se han metido en una ratonera. Doña Emilia, muchísimas gracias por estar en directo en Perú. Bueno, ya ven, el clamor absoluto es... Eso de los ultras es mentira. Esos son chavales que han venido de Torrenta andando, de Valencia andando. Y han venido con palas y con todo. Porque aquí no teníamos ni palas ni teníamos nada. Muchísimas gracias, doña Emilia. Pues ya ven, es que es lo que hemos estado viviendo.